Identidad a la palestra, orgullo siempre presente, el hip hop dice y demuestra, señores, que a partir de lo que somos, entonces lo que sea, una vez más, a partir de lo que somos, entonces lo que sea. Yo sé cómo es hermanos, yo he pasado un montón de cosas para hacer hip hop, siendo mujer peor todavía, no sé, y a properol, uff, así que a mí, a mí nadie me tiene que decir cómo creció, lo sé, lo viví, lo sentí y aprendí, sobreviví, renací y no vuelvo a permitir que nadie se burde de mí. A mí nadie me tiene que decir cómo creció, lo sé, lo viví, lo sentí y aprendí, sobreviví, renací y no vuelvo a permitir que nadie se burde de mí. Yo, porque no sepas de dónde provengo, eso no te da derecho de insultar a las mar, sin escasivar, sin amediguar, antes de hablar, respeta, para respetarte, tenemos una misión como joven, organización es la voz en tiempos de explotación, en los que se vende todo, nos quitan el agua por el oro. La vida es un tesoro, analista, atención y mucho ojo, que lo que te digo no es floro, víctimas de racismo, creadores de mentiras, pose de hacer política fingida, noticia, violencia, caos, delincuencia, hambre, pobreza, Perú país no es marca, mis hermanos cambiando y no sin gracia, arco de palabrería, falacia, de promesas y profecias baratas. Justicia, eso aquí no existe, si no preguntenle al pollito, que la reclamo y la exigen los delincuentes libres, libre como un cimarrón, creando revolución, orgullosa de mi cultura, estoy, de mi camello y mis ojos grandes, y mis narices grandes, todo esto que de mí es parte, ya no más violencia la mujer que de mí es parte, Difute, mira, que comparte, que se sate, para ser peruano femenino, pa' exportar, en el meca, H.D.U., en la pachada, Marín, si quiere, la verdad, busca, la reclama, la hallala, que al que no llora, no mama, no mama a África, mi canto, que por Marín, Josefina, o reclamo, cambio, y no agacho la cabeza, me llevo. Corre el nulo y en el alto y en alto, porque ya necesitamos un cambio, tú no eres lo que aparentas, eres lo que representa, el cambio llegará, ya lo verás, el cambio llegará, ya lo verás, hermano, el cambio llegará, ya lo verás, ser real. A mí nadie me tiene que decir cómo, sólo se lo vivir, lo sentí, y aprendí, sobreviví, renací, y no vuelvo a permitir que nadie se burle de mí. A mí nadie me tiene que decir cómo es Yo lo sé, lo viví, lo sentí Ya creí Sobreviví, renací y no vuelvo a permitir Que nadie se burle de mí A mí nadie me tiene que decir cómo es Música buena, no sé si plena Pero sigo tratando de dejar mi granito de arena Si no te gusta que vena No te anima, suele ser más amarga Si tu hipocresía llena Empezaré por mí para cambiar momentos Que viví que no me lo olvides Enseñar consejos pa' que realmente los quiera Me canto más solo para quien quiera escuchar Cómo es que la conciencia suena No canto para ganarme tu aplauso Tampoco para que me hagas caso Cada mundo elige, dar buenoso, malos pasos Si realmente lo quieres, hazlo Que nunca te dé, deja tu rato Llevo color saúl, pero afro Aprende a valorarte porque yo sí sé lo que Mi meta no es que salte con un poco y gaja Para lo que le guste, chumbo, baja Pero aquí hay gente que se raja El rap es solo puya, que es también que usemos La cabeza, de verdad, que el corazón